Good morning Estamos aquí Vámonos con Duarte Vámonos con Duarte Vámonos con Duarte El Instituto Duartiano Ajá Ayer En una rueda de prensa Tu momento, tu momento Duartiano, Lechuga, por favor Motiv, Dios mío 8, 0, 1 Y el nombre del segmento Lechuga se está limpiando, espérate Tribunal Lechuga Momento, momento, momento Duartiano El Instituto Duartiano Va a someter a la acción de la justicia A Fernando Santos Por infringir la ley 210-19 Al atacar De manera grosera y Desconsiderada la figura y el honor del Patricio Juan Pablo Duarte Esto se anunció ayer En una rueda de prensa Yo ayer Como por 3 minutos Me volví una especie de tecachi En redes sociales ¿Por qué? Porque Porque Hay un muchacho Se llama Willibell y otro Que lo taggeé ahí Pero ellos borraron Ellos borraron las publicaciones Ellos subieron otras fotos De Duarte Willibell no Willibell subió uno de media Y el otro subió una foto de Duarte Fumando es un blonde Oh wow Entonces yo agarré Y tu suspiro es la que agarré Y taggeé El Instituto Duartiano Pero Hubo una de las fotos Que la borraron No sé si la otra sigue ahí Me volví una especie de tecachi Lechuga mira Tiene la cámara prendida Lechuga tiene la cámara prendida Lechuga en el baño Con la cámara prendida Señora esto no es fácil De verdad Brega con Señor Ya No es que te lavaste las manos Diablo De verdad No escuchas No es que te lavaste las manos Lo dice Lo dice Santos Fernández ¿Cómo se llama Kelvin? Fernando Santos Fernando Santos Él Él Ha puesto en sus redes sociales En varias ocasiones Ha puesto que está siendo Perseguido por ataques homofóbicos Ah Por favor No Fernando No Fernando Vamos Vamos a ver Vamos a primero Que ustedes opinan Claro en este caso Pero me gustaría saber Si los Lechugot Entienden que el Instituto Duartiano Está actuando Con responsabilidad O simplemente Populismo Exactamente Gracias Kelvin Mira Mira El Instituto Duartiano Ha salido en defensa Y ha hecho un montón de cosas Desde el día uno El Instituto Duartiano Ha pataleado por cosas Muchísimo menos de ahí O sea que yo me imaginé Que ellos iban a hacer algo Y que ellos no lo iban a dejar así Duarte se merece Ese nivel de defensa Mira El Instituto Duartiano Tiene todas las facultades legales Para poder defenderse De cualquier tipo de ataque En contra del padre de la patria Estamos hablando De que el símbolo de Duarte Ha sido lacerado Y no que tú puedas decir O que ser gay Vamos Porque vamos por una cosa clara Ser gay no es un insulto Ser homosexual Transexual No es un insulto Pero caricaturizarlo Sí es un insulto Y más cuando la comunidad LGBT A nivel internacional Bajo sus estatutos Están tratando de defender La igualdad de condiciones Entre las personas Sin caricaturizarse Y también para poder Entrar y penetrar En los segmentos de la sociedad ¿Qué sucede? El Instituto Duartiano Ya había hecho esto anteriormente Y con otros niveles Recuerden el caso De Alvarito Alvelo Que el Instituto Duartiano Exactamente Hizo que Alvarito pidiera perdón En la 601 Y los retiraron Por unos días Y los suspendieron Por tres semanas Alvarito Exacto De trabajar en el gobierno De la mañana ¿Qué hizo Alvarito En ese momento? Agarró Y acabó con Duarte Y dijo que Duarte Dijo que Duarte No era el padre De la patria Exacto El de la gay Sí Y dijo que Duarte No era el padre De la patria El padre de la patria Era Gregorio Luperón Y dijo por qué Y acabó con Duarte Y que Duarte Era esto Era lo otro Muchos términos Despectivos Entonces ya hay Ya existe Una ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida La palabra esa Un precedente Un precedente De que Con el Instituto Duartiano Entonces Fernando Agarró Quiso ser el más pájaro De todos los pájaros El más gay Y quiso Congraciarse El más protestante El más protestante Y puso Hizo esta caricatura Y le ha salido caro Ahora está diciendo Que lo están acusando De homofóbico No, no, no Que las acusaciones Que lo dan Que quieren hacer Exacto Que quieren hacer Una cacería de brujas Con él Por él ser homosexual Quiere decir Que la gente Que le está cayendo encima Por la falta de respeto Lo que él hizo Es por homofobia Entonces mira Yo te voy a decir algo Y ojalá Ojalá que Que Fernando Lo esté escuchando Y ojalá Que un buen amigo De él Que no altere Lo que estamos diciendo Se lo diga Se lo diga Como es Mira Yo conozco a Fernando No muy íntimamente Pero lo conozco Fernando es un chico Sumamente talentoso Él tiene Una persona Un compañero De labores Ellos ambos Trabajan Como fotógrafos Y son de los fotógrafos Más talentosos De la República Dominicana En cuanto a interiorismo Y moda Se refiere Es una pena Que esta situación Del COVID Del confinamiento Quizás problemas Económicos Hagan que las personas Se pongan de esta forma Y saquen lo peor De sí mismos Aunque yo lo conozco a él Y defiendo Que él es una persona Sumamente creativa Y talentosa Y que estoy Al 100% En apoyo a la comunidad No apoyo Este comportamiento Independientemente De que usted entienda Que Duarte era gay Que no se ha comprobado Nunca Porque a la gente Lo que más le gusta Es decir Que alguien es homosexual Pero sin saber Entonces Número uno No se ha confirmado No se ha comprobado No viene al caso Sea lo que sea Que él haya hecho Con su vida sexual Él es un padre De la patria Y se debe Respetar Entonces Definitivamente Lo que él hizo De caricaturizar A Duarte De esa forma Y ponerlo así Por más open mind Que uno sea Por más apoyador De la comunidad Y por más amigo Que uno tenga En la comunidad Esto lo que hace Es desvirtuar Todo lo que ellos Han tratado de lograr Aquí en la República Dominicana Sobre todo Esto no ayuda Para nada A la comunidad Ni tampoco va a lograr Diciendo que Duarte Es gay Que los que son Homofóbicos O los que lo admiraban A Duarte Por ser lo que fue Y lo que sigue siendo En su memoria Quieran más O sean más open mind O sean menos homofóbicos Al contrario Lo que hace Es llamar Una atención Negativa Entonces a mí Me da pena Que este muchacho Que vuelvo y digo Sumamente talentoso Haya utilizado Sus redes sociales Y que haya querido Llamar la atención De esta forma Que él haya hecho eso Con esa imagen de Duarte Que lo mueva Entre sus amigos O se burle O haga lo que sea Que haga lo que le dé su gana A nivel privado Pero como lo hizo Y luego burlarse De la forma De la gente que le hablaba Y lo trataba De entrar en razón Y en lo que hacía Era burlarse Y encojonarse Y quillarse muchísimo más Para mí el mayor error De él No fue ni siquiera Es que el tema No es homofobia El tema es la actitud Del pana Para nada No es homofobia Para nada Es que quien sea Que lo hubiera hecho Juanito Pérez Que es el más macho De todos los machos O una mujer O quien sea Es una falta de respeto Entonces no vengas ahora A querer agarrarte De una situación De homofobia Y pide disculpas Después de la foto Pero el pana Sigue reciando El pana sigue reciando Por ahí por el medio Que sí Que no importa Cómo homofobia Que lo suelten en banda Que nadie va bloqueando gente O sea Él tiene la misma actitud Como que Loco Al final Si tú combates El odio Con más odio Tú entonces No vas pendulado Totalmente Es irreverencia No deja de ser Un padre de la patria Tenemos claros en eso Eso es lo mismo Que no estoy de acuerdo Con la bandera Es que es una irreverencia Estúpida Porque mira Estupidísimo Aquí agarramos Aquí agarramos ¿Qué hicimos con Carlos Peña? Le dimos Se le dio Profesor Se le dio Lo estaba haciendo Muy mal también Entonces Señor Los extremos Los extremos Nunca son buenos Los extremos Nunca son buenos Mira A mí Sobre este caso Vamos Con el tribunal Le chivó Espérate Sobre este caso Mientras ustedes Lo van convocando Señora Y me ha llamado Muchísimo la atención Algunos Algunos comentarios Que me mandaron ayer Sobre este mismo tema Y cuando salió Lo de la Lo de la acusación Y fue Lo siguiente Mira Este señor Que porque la mayoría De la gente Se ha ido en insulto Y tampoco Eso logra Absolutamente nada Pero por ejemplo Hubo uno de los comentarios Que me llamó mucho la atención Por la altura Y por lo objetivo Que fue Le dice a Fernando Al final No aportar nada A la búsqueda De igualdad De derechos Y de deberes De los LGBT Eres un mal representante Ya que no eres objetivo Eres demasiado pasional Madura Y actúa En pro De tu comunidad No afectándola Como estás haciendo Lucha por el respeto Y la igualdad Pero no entres En bajezas Como esta Solo te buscas Problemas Y te ganas El odio De mucha gente Y sin necesidad Crece Y aprende A luchar Correctamente Por los intereses De tu comunidad La cual merece Los mismos derechos Que todos Los dominicanos Madura A mi me pareció Un comentario Bastante acertado El debería El debería tatuarse Eso en la frente Para que no se lo olvide nunca Mira Es el mismo caso Que pasó Con lo del Y vamos a empalmarlo Dale En el lechugo Hay un comentario Aquí Vámonos con este comentario Que lo voy a unir Con otro tema Que está pasando En las redes Dice Creo que maltratar La imagen de Duarte Para demostrar Su apoyo A la comunidad LGBT Es too much Hay otras formas De reclamar Los derechos Sin entrar En conflictos Soy pro LGBT Y apoyo su lucha Pero de otras formas No como dice Exactamente Y mira Date cuenta Que todo esto Salió Por lo de la Por lo de la Viceministra Que tenía Una bandera Trans En su oficina Todo eso Fue por eso Leticia Leticia Jorge Dile Leticia Jorge Exactamente Entonces para él Querer apoyar Que ella tuviera Esta bandera Y para él Querer decir Que estaba bien Que él hizo Él puso a Duarte Como un travesti Loco Lograste totalmente Lo opuesto O sea En vez de apoyar De una forma Objetiva Madura Y decir No eso Eso está bien Y no hay problema Porque vivimos En democracia Tenemos libre Tenemos derecho A expresarnos Libremente Y apoyar grupos Como queramos Bla 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 Lo que sea Que él tenga Que él piense Lo que hizo Fue entonces Que la gente Que verdaderamente Siente algún tipo De resentimiento Homofobia Lo que sea Que ya lo más Y pone lo más homofóbico Al venir Dame vos Dame nota Dame nota Estoy muy contenta Realmente por eso Me alegra bastante Yo estaba esperando Que saliera El que iba a defender Los símbolos patrios Porque también No específicamente Nada más Con lo de Duarte Con el tema De la bandera Que le pusieron Muchísimo color A todos los colores De la bandera LGTBQ Whatever A la bandera ¿Qué pasó Con el alfa Cuando el respeto A los símbolos patrios Y a los padres De la patria Lo pusieron A su trabajo comunitario Entonces ¿Dónde está El trabajo comunitario Que lo van a poner A ese tipo? Que pague Por lo que hizo Bien A mí me da mucha pena Que miembros De mi comunidad A la cual yo me identifico Quieran Combatir el odio Con más odio Yo lo vi Innecesario El querer Difundir esa imagen Y usarla En modo de troleo Como dicen En las redes sociales ¿Verdad? Y hacer como que Darle Echarle sal A la herida De muchas personas Que son homofóbicas Yo siento que Hay formas De uno batallar Por la igualdad De derechos Y la inclusión Mejores Que incitar Al odio O faltarle El respeto A los demás También Porque Si estamos exigiendo Algo Nuestro deber Es Predicar con el ejemplo ¿No? Eso opino yo Claro Gracias por tu información Hermano mío Dame más Mira Yo Particularmente Yo no soy Duarteado En esa vaina Yo no creo Mucho en eso O sea En vez de apoyar De una Objetiva Objetiva Pero tampoco Estoy de acuerdo Con que La comunidad LGBT Haga ese tipo De acciones Porque al final Hay un Hay un Hay un Hay un Grupo de personas Grandísimo Que cree En Duarte Y en Dos Tocor Y vaina Tú sabes Yo no me meto en eso Porque no No Como digo No soy Pro Duarteado En esa cosa Patriótico Para decirlo así Eh Pero también Ellos están malas Están malas Ellos no pueden Tampoco Falte respeto A Algo que no es De ellos Que es nacional Porque yo voy a decir Que en realidad Duarte algo nacional No es ellos Señores Fue una persona No es ellos No es la comunidad Fue Fue alguien En específico Que hizo esto Buenos días Muchachos Con respecto A esa caricatura De Duarte Yo entiendo Que hace rato Que debería estar Preso ese señor Porque si hubiera sido Yo Juana de los Palotes Estuviera ya Barriendo la plaza De la bandera Y pidiendo excusas Públicas Y estuviera sometida De la justicia Yo entiendo Que no son excusas Ni barrera a nadie Ni barrera Ninguna plaza De la bandera Eso no yo Tiene que coger cárcel Porque aquí Hay que dar un ejemplo Con alguien Por fin Bien Ahí está Dame más La lucha Por la inclusión Por reconocer Los derechos En la lucha Por la inclusión Por reconocer Los derechos De ciertos grupos Estamos perdiendo De vista Se nos está yendo De la perspectiva Lo que está bien Y lo que está mal No entiendo Por qué Usted tiene que agarrar La figura De un padre de la patria Que tiene que respetarse Por encima De todas las cosas Claro Para usted Marcar un punto Ese pana Está mal Definitivamente Ahí está Dice por aquí Soy de la comunidad Y siento que se está Haciendo demasiado Fanático Para exigir Nuestro derecho Y la verdad Que no Que en un grupo En un gran ejemplo Es Estados Unidos Ellos nunca han dañado Nada que tenga que ver Con su nación Bien Adelante Ese pana Le hace un flaco servicio A la comunidad LGTB Y Y que te digo La misma comunidad Es que tiene que Sancionarlo a él O sea Como perseguirlo Y decirle Ey ¿Qué es lo que pasa? Tú estás calentando A uno Porque Uno Ok Queremos aceptación Y lo estamos logrando Pero no de esa forma Ese pana Es que la gente No tiene la culpa Que le haya hecho Es Él lo dice Dice por aquí No como una organización Saludos Debe ser procesado Dice por acá Ahora pregunto ¿Cuáles O cuáles derechos Tenemos nosotros? Está incompleto Brother Manda el texto bien Abogado Manda el texto bien Para que podamos entender bien Pero tengo entendido Que hay una ley Que protege Los símbolos Patri Y es la Sí, sí Hay una ley Es una ley Del año pasado Del año pasado Y que está Amparada en Efemérides Patria La vamos a entrenar Con él No te preocupes Exacto Con él Que la vamos a entrenar Bien Yo pienso que La llamada Comunidad LGBT Cuando ellos mismos Dejen de llamarse Comunidad Y de discriminarse Ellos mismos Como Ente Porque eso es una Discriminación Tú clasificarte Dentro de un grupo De personas Van a acabarse Los problemas Y los chismes Contra la Comunidad LGBT Tiene un punto Se le echugó Tiene una iluminación Tiene un punto Él no está bien Completo Pero él tiene un punto No, mira Mira lo que logró Fernando Mira a la gente De fuera Como ve Este pataleo Que hizo Fernando Y esta irreverencia Y esta falta de respeto Ahora están viendo A la comunidad Completa Señores Él no hizo esto Como parte de una Comunidad completa Él hizo esto Como él Entonces no culpen a la comunidad O sea la comunidad No está tratando de exigir Respeto Y de exigir derecho Mediante este comportamiento De Fernando Fernando lo hizo solo Por sí mismo Él solito Es lo que se tiene que preguntar Lo hizo solo Lo hizo solo Pero al mismo tiempo Lo hizo solo Pero al mismo tiempo Rebozó un vaso De agua De muchas cosas Que han estado pasando Que la comunidad Ha tenido Por eso Tú y yo lo hablamos El otro día Y estuvimos de acuerdo En eso La comunidad LGBT No tiene dirección La comunidad LGBT No tiene cabezas De personas Que son los que hablan Que son los que dicen Que son los que convocan No tienen un board En el país Para poder hacer Ese tipo de De comentarios Y también hacer El tipo de observaciones Entonces por eso Es que están galloloqueando Y cada quien hace Lo que quiere Entonces Lo que pasa es Que la comunidad LGBT Te quiere imponer Una agenda Y ahí es que yo Ahí es que yo Difiero con ellos Y tú sabes muy bien Que yo soy Pro LGBT Pero a mí me molesta La imposición De la agenda Y untarte A la mala Cuando ellos Se están pidiendo Igualdad de condiciones En el mismo terreno De juego Para todo el mundo Ahí es que yo voy Y por eso estoy de acuerdo Con el Lechubot Que habló hace un momentito Mi punto es Mi punto es Fernando se tiene que analizar Y decir Con esto que yo hice Que yo estoy logrando Para la comunidad Que yo estoy logrando Para mí Como ciudadano dominicano Que yo estoy logrando Como ser humano Que yo he logrado Con esto Absolutamente nada Que yo logro Con este tipo de pataleos Si lo hago mañana El mes que viene En seis meses Él y cualquiera Que esté viendo Esto de fuera O sea Mientras tanto Usted está diciendo Que Duarte era gay ¿Qué logró ¿Qué logró Duarte? Usted se compara Su vida Con lo que hizo Con la mitad De la mitad De la mitad De lo que hizo Su vida entera Juan Pablo Duarte Entonces ¿Usted cree Que usted Desde fuera Puede juzgarlo Puede señalarlo Puede caricaturizarlo ¿Usted qué ha hecho Con su vida? ¿Usted qué está Logrando? Además Que me Que me perdone Quien sea Que lo esté Escuchando Pero la verdad Es que Cuando usted Se pone a señalar A alguien Sobre todo Alguien que ya murió Hace tantos años Y que se recuerda Con tanto amor Y con tanto respeto Y que aunque usted No tenga amor Como dijo el muchacho Que llamó Mira yo no soy De vaina trinitaria De esto Y de que se yo Yo no soy De nada de eso Yo no estoy En esto Pero definitivamente Señores Por más que usted No sea lo que sea Usted tiene que respetar Su bandera Usted tiene que respetar Su himno Usted tiene que respetar Los símbolos Que nos hacen Y que sean marcado aquí Por más que usted Sea libre Y que no cree en esto Y que no sea aquello Pero tampoco Lo maltrate Usted no tiene que andar Con el escudo En el pecho Ni tatuárselo Ni colgar una bandera En el balcón De su casa Pero respete Por lo menos Respete Más bots Viene Simplemente Cuando se irrespeta Se retrasan Tres escalones En la lucha De la igualdad Y los derechos Total Lo único que tengo que decir Ahí está Dice por aquí En el corte musical Pongan la canción Lo que en ti veo De Kanye García Mira Mira por qué yo digo Que este muchacho Hay que Hay que jalarle Hay que jalarle las orejas Él ha continuado Todavía No, él tiene un rampage Él tiene un rampage De hecho Y él acaba De su cuenta personal Subió hace Exactamente Dos días Un post Que dice Duarte con París La foto de Duarte Y París Hilton Entonces Men Te van a reventar Fernando Ten cuidado En serio Él subió esa foto El fotico que hay De Duarte y París Hilton Mira Talín Yo no soy Duarteano Sí, es cierto Yo no soy patriotero ¿Y qué es lo que Él está buscando? Pero hay cosas Que tienen su lugar Yo no sé Lo que él está buscando De verdad Y yo conozco a Fernando De verdad Lo conozco hace muchísimos años Y conozco a su hermano Quique Que amigo mío Pero realmente Yo no entiendo Lo que está pasando Con la cabeza de Fernando Y te voy a decir una cosa Las luchas Contra la Cuando tú luchas Contra la cultura O la ideología De un pueblo Eso nunca se gana O sea Ganarle a Duarte En este país Es imposible Eso es como ganarle A la dominicanidad Como ganarle A la rola a la bichuela Como ganarle O sea Es imposible Que él trate De que venía Eso es estupidísimo Por favor Que él está buscando Que suelte a Duarte En banda Que tú ganas Que gana Que gana Con eso Que gana Ahora 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 Él quiere ser El más historiador Y el más conocedor De la vida De Juan Pablo Duarte Comprueba Comprueba Que él fue homosexual Enseña Las pruebas Que basa En tu comentario Y vamos a escribir Una nueva parte De la historia Aunque ya no viene Al caso Pero tú entiendes Que tú tienes Tanta prueba Ni siquiera importa Exactamente Eso es lo que Lo que pasa Con la gente Es lo que trata Con ese comentario De hacer sentir Incómodo A las personas Que son Por una moda Duarteana O que tienen ese amor Por la patria Y por la cultura Que se yo Mira yo quiero Antes de ir Antes de ir Y quiero hacer esto Con un poquito de risa A veces a ustedes les gusta Dentro de la publicación Que se hizo Sobre el Instituto Duarteano Dice por aquí Que Ah miren esta foto Me atienden esta foto Este es el señor Que hizo la No sé si ustedes Lo pueden ver ahí Ya pero Espérate Te voy a decir ahora No estamos viendo nada Y ahí Ahora estamos viendo lechuga Ahora sí Ahora sí Ese es la rueda de prensa Y llamó muchísimo La atención En las redes sociales Lo hermoso Que es este muchacho Que está en este cuadro Libé ¿Quién era ese Padre de la patria? Pero bello Pero bello Pero un muñeco Mi amor Te digo el nombre De inmediato Porque en las redes sociales De una vez Lo descifraron Ese fue uno de los padres De la patria Fundadores Pero un muñeco Ese hombre Pero una cosa Pero una cosa Y tenía la gente La redevuelta loca O por lo menos Todo el mundo estaba interesado En saber quién era Este padre de la patria Su nombre Según tengo aquí Información Era Félix María Ruiz Guay mi madre Pero Félix María Félix María Ruiz Y sus restos Están en el Panteón Nacional Acompañó a los padres De la patria Los primeros padres Fundadores Félix María Ruiz Y es el de la foto Tan buenmosa Dicen que se parece A Henry Cavill Este país no tiene madre A mí me encanta O sea El hombre de presa Hablando de una vaina Y la mujer Y la mujer Y lo que se dan cuenta La mujer La mujer está escribiendo De que yo soporto Un trabucazo Eso sí ¡Ajajaja! 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 Espérense, espérense, espérense No podemos irnos al corte Aguantate ¿Qué pasó? Espérate, profesor Que aquí hubo bobo ¿Ah? ¿Hubo bobo? Sí Vamos a ver Vamos a ver Sí Mira Este Darles ¿Hay leche u box Hay leche u box Hay leche u box Bien Muchachos Ese señor Que llamó hace un momento Que habló de la comunidad Es la primera vez Que yo escucho un comentario Para mí Que realmente tiene un punto Yo pienso igual que él Tú no puedes autodiscriminarte Que es lo mismo que pasa Con lo negro en Estados Unidos Una autodiscriminación Y entonces eso genera Una brecha más grande Nunca he escuchado Tema de importancia En discusión Como uno que yo siempre he dicho Yo no me gusta No apoyo la homosexualidad Ni el lesbianismo Pero es un tema Simplemente de decisión sexual El punto que yo siempre he dicho Y lo he discutido con mi esposa Es ¿Qué nosotros vamos a hacer Con los casos De los derechos de los homosexuales? Por unos casos conocidos Son parejas hace años Pero el individuo Si mañana muere Y no tienen hijos ¿Quién hereda? El otro muchacho Tiene seguro médico Bueno Pero el matrimonio Es la organización Que concibe la sociedad A nivel mundial Que le brinda derecho A otro individuo Que no es del mismo No es cosanguíneo Entonces ¿Qué nosotros vamos a hacer Con ese tema? Porque yo no apoyo El matrimonio homosexual Ni de la viana Pero se necesitan Que ellos Tengan derechos Porque ellos Contribuyen con impuestos Y muchas veces Son ciudadanos ejemplares Y trabajadores buenos Es un tema Es un tema de cristiano O de discusión Pero debemos buscar la solución Pero ese tema de comunidad Orgullo Para mí es un disparate Porque yo soy heterosexual Vamos a hacer el día Del orgullo heterosexual Y yo voy a salir en tanga Para que la gente Vea mi material también Iluminadísimo ese lechugo Sí, señores Ese tipo está claro Pero mira Deberíamos poner Esa nota de voz En las favoritas del mes Es una nota de voz real Es que Oye, yo pienso Lo mismo que él está pensando Siempre lo he pensado Ese tema de cuota Esa vaina Eso es lo que hace Que dividir más Y segrega Y te autosegrega Entonces Eso parece el lechugo Yo totalmente de acuerdo Con lo que él dice Señores El tema El tema de los derechos Del seguro médico Entre las parejas Que se pueden casar Aquí obviamente No se casan ni nada Aquí Pero en Estados Unidos Es un tema Es un tema ¿Quién hereda? ¿Quién tiene? Así que Es verdad Este tipo de lucha Yo enfocaría Yo enfocaría más Yo enfocaría más Las luchas De la comunidad LGBT A eso A exigir ese tipo De inclusiones Porque Igual como dijo él Son personas que contribuyen De una forma u otra A la economía Así que nada Vámonos Vámonos Venimos en breve Son seres humanos Son seres humanos Vámonos Con los derechos Gracias.